El sábado 29 de agosto de local contra Guadalupe en la jornada 3, el miércoles 2 de septiembre de visita contra Herediano y otra vez de local en la jornada 5, el 6 de septiembre contra Santos. Tres juegos en una semana que son finales para los Guerreros del Sur en la intención de luchar por uno de los dos campos para la siguiente ronda. En este momento son últimos en el sector A, tras dos partidos disputados. Para nosotros son todas finales, sabemos que es un campeonato corto, que en cinco fechas ya se tiene que dar cuenta para que está uno. Es una oportunidad más que nos da Dios para traernos los tres puntos y empezar a sumar. Para el compromiso frente a Guadalupe, los de Johnny Chávez recuperan al volante Néstor Monge, tras cumplir un partido de suspensión.